Bueno, vamos a seguir añadiendo actividad de recursos de Moodle y ahora vamos a aprovechar la sección o el elemento o el módulo etiqueta. Dice, permite insertar textos y elementos multimedia en las páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. Son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente. Dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen. Visualizar un archivo de sonido o vídeo incrustado directamente en la página. Anda que bien. Para añadir una breve descripción de una sección del curso. Bueno, por ejemplo, vamos a meter un par de etiquetas. Primero una de texto sin texto de la etiqueta. Aquí termina, por ejemplo. Aquí termina la primera parte. Del tema 1. Asegúrate de entregar todas las tareas. Por ejemplo. ¿Vale? Como siempre tiene, solo es meter la etiqueta, así que tiene muy poco. ¿Vale? Pero como dice, también podemos pegar un audio. Mira, ¿ves? Una cosa que no hemos explicado. Se pueden cambiar las actividades fácilmente arrastrándolas. ¿Vale? Lo cual está muy bien. Pero vamos a añadir otra etiqueta de audio. Por ejemplo, podemos buscar en iVoox un audio que hable sobre... Sobre hardware e insertarlo. ¿Vale? Hardware. Por ejemplo, aquí hardware en el gaming. A ver cómo se insertaría. Compartir. Descargar. Compartir. Compartir en los sociales. Yo no quiero. A ver si podemos insertar un reproducto. ¿Vale? Podemos coger este código. Podemos intentar. Vamos a intentarlo. Con HTML5. Mini object. Vamos a probar un object. Que no sé yo cómo. ¿Cómo va esto? ¿Vale? Vamos a probar. No es una mala idea. Insertar vid. Insertar poca. Insertar cosita. Contenido. Bueno, siempre que tengamos derechos. No he visto los derechos de él. Pues supongan ahora ningún problema. Texto de la etiqueta. Pero es que no queremos texto. Queremos el HTML para insertar un objeto. Si queremos multimedia. Pero yo quiero editar el HTML del tirón. HTML. Voy a pegar. A ver si hay suerte. Ah, y mira que bien. Y ahí tenemos nuestro producto. Y el alumno. Pues podría escuchar nuestro. Nuestro podcast. O lo que queramos poner. Un podcast de referencia. Podríamos poner también el enlace. Pero mira. Tiene aquí tu play. Pues no está nada mal. Así que ya hemos aprendido. Usar etiquetas. En. En nuestros cursos. Ya vemos pase para parte. Hasta el siguiente vídeo.